Bueno, vamos a entrar a la parte seria del curso donde vamos a empezar a ver los conceptos como tal ya de estructura de datos. No es que hasta ahora no lo hayamos visto, es que en realidad podemos decir que en la materia hay algunos puntos que no están del todo cubiertos o no hemos tocado ese punto clave, que es el de estructura de datos. Hasta este momento lo que hemos visto es un tipo de dato que es el tipo primitivo. El tipo primitivo hace referencia a lo que hemos hablado, que vimos que existe una diferencia clara entre los tipos primitivos y ese mismo dato pero en comportamiento de una clase o también viéndolo como un objeto. Los tipos primitivos ya los mencionamos, entero, char, boolean, todos estos y que podemos estar trabajando. Pero además de eso tenemos también la parte teórica de la estructura de datos que si tuviéramos que tener una definición del libro sería algo como lo siguiente, sería una agregación de tipos de datos compuestos y atómicos en un conjunto con relaciones bien definidas. Entonces lo que nos está diciendo es que en este caso las estructuras de datos tienen que estar siempre definidas y además obviamente agregándole la palabra estructura que significa un conjunto de reglas que tienen los datos juntos. Es decir, no puede trabajar cada uno de una manera sino que trabajan como un todo pero se pueden también utilizar de manera individual. Entonces es un concepto muy de libro que por ahora lo tenemos aquí en mente para todo lo que vamos a estar viendo pero lo importante es que entendamos que no solamente es un dato que vas a ver o cinco datos sino es todo el comportamiento también que se tienen y sobre todo hay características para saber en qué momento utilizar uno de estos o también poderlos combinar. Las estructuras pueden estar adentro de otras estructuras, eso es lo más interesante y es lo complejo del tema. Bueno, ya habíamos hablado sobre los tipos primitivos pero si tenemos que hablar los tipos primitivos son un tipo de dato, como tal no es una estructura de datos. La evolución sería lo que decíamos o de lo que trata el curso que es la estructura de datos y que son por supuesto más complejos. Ahí tenemos dos opciones para clasificar las estructuras de los datos. Hay varias, no solamente dos, hay otras y siempre depende pues del enfoque o del problema que quieras resolver pero en este caso vamos a hablar de dos a lo largo del curso. Una es el nivel de acceso, que en este caso el acceso está haciendo referencia a que puede ser de dos formas, secuencial o directo. También puede ser aleatorio, pero al final el aleatorio sería algo parecido al directo porque de forma directa accedes a él. Secuencial es que por ejemplo, sí o sí, si tú quieres hacer algo, llegar al elemento X o al elemento Y, tienes que pasar por A, B, C, D, F, G y así hasta todos hasta que llegues ahí. O sea, no hay forma de que te salves de dar un salto, tienes que pasar de forma secuencial por esos datos. Y el directo es que únicamente tú pides el B y te saltas el A o pides el Z y te saltas el ABC, todo el abecedario. Entonces, esa sería una de las formas de clasificar las estructuras de datos. Y otra forma de clasificar las estructuras es mediante el tamaño. Puedes trabajar con estructuras que son estáticas de tamaño fijo o estructuras que son de tamaño dinámico. Dentro del dinámico también tenemos, adentro de esta característica para que veas que es complejo esto, tienes las lineales y no lineales. ¿Vale? Pero no te preocupes, esto lo vamos a ir viendo a lo largo del curso y voy a ir mencionando de qué tipo es la estructura que estamos entendiendo y trabajando.